¡Suscríbete al canal! 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 Si no me equivoco es que allá arriba está el fantasma de la señora Cranley La esposa de Jock Cranley Bueno, el chiste es que sale un fantasma allá en las montañas Y creo que en las otras montañas había otra cosa Miren, aquí hay lechugas Qué rico es comer lechugas, cómale lechugas No hay nada misterioso al parecer Supuse que este lugar iba a tener algún misterio o algo así Porque, pues es uno de los lugares más misteriosos del juego Ah, miren, ahí hay algo Ahí hay una persona Ese es un misterio, es como el fantasma de una prostituta O solo es una prostituta No sé cuál es Ese es el misterio A ver, vamos a volar hasta allá ¿Cómo vuelas? Pues así a la verga, güey Así es como vuelas en GTA Oigan, ¿alguna persona le ha intentado dar a estos? ¿Le han intentado dar a estos? Pues yo ya le di Wow, vamos a bajar Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste aquí? Ni siquiera hay manera de llegar aquí como llegó aquí No tiene sentido Sí, este es un misterio Definitivamente de los que se agregaron Este moda agrega unas cosas aleatorias en el mapa Agrega diferentes texturas, etc Si quieren que siga investigando Díganme en los comentarios ¿Qué otro lugar debo ir a visitar? ¿O alguna cosa que deba probar? Deja tu me gusta Y cuando llegue este yo 7500 me gusta Subo otro automáticamente Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!